¿Qué tal Coasterfans? En este vídeo vamos a presentarles un poco del avance de Crysanity en cuanto a las piezas ya descargaron todos los contenedores, los cuatro contenedores y vamos a ver que hay en cada uno de ellos así como un poco del sitio de construcción acompáñenos ¿Qué tal? En este vídeo vamos a ver lo que hay en los contenedores de Crysanity el día de hoy acabaron de descargar el último contenedor el cual se ve en este vídeo que contiene las partes finales, los cilindros donde van los ejes y los motores para que Crysanity pueda columpiarse el día de ayer descargaron dos contenedores los cuales incluían soportes y otro equipo como algunas rejas de la parte de arriba para inspeccionar los motores algunos brazos para la góndola y algunas partes naranjas que seguramente es como equipo electrónico o motores, no se alcanza a ver ah bueno, además también descargaron el brazo principal el cual se compone de tres partes dos dos partes, una naranja de 12 metros y una más pequeña la cual va unida al motor en esta foto podemos ver que van las partes que son cuatro soportes que se unen a la cimentación de color naranja cuatro soportes azules que son los intermedios y otros cuatro soportes anaranjados los cuales se van a unir a la parte superior de la estructura también podemos ver los brazos uno azul uno naranja son cuadrados y junto a ellos igual se encuentra la parte de la unión que igual es como que un cuadrado que al final tiene un cilindro que es donde va el eje además lo que ya se había descargado anteriormente que son el equipo de los asientos las bases metálicas para descargar y cargar a las personas y lo que están descargando que son los ejes donde van los motores y los engranajes también podemos notar de que ya viene lo que es los arreglos para las luces no vienen colocadas aún pero ya viene como que la preparación en cada uno de los soportes en las tomas con drones no se podía observar debido a que estaba un poco lejos pero el día de hoy pudimos tomar una foto con un zoom desde dentro del parque y se puede observar esos detalles en cuanto al sitio ya siguen preparando lo que es el terreno ya está completa la plancha de la cimentación y falta únicamente pues seguir moviendo tierra poner las losas de concreto todo lo que es como que la parte ya más estética no tanto estructural ya están los dos edificios acabados de cuarto de máquinas y también hay unos cimientos pequeñitos que seguramente son para anuncios algún poste de luz etcétera falta ver qué más van a hacer en la parte de abajo de la explanada para ver cómo conectan lo que es la explanada de Batman con la explanada de Cry Sanity en los renders se veía como que era una zona de destreza esa parte entonces seguramente igual ahí va a haber unos juegos de destreza y también ver la parte de arriba dónde va a quedar la entrada si va a quedar donde estaba Voodoo si va a quedar por abajo eso seguramente se va a ir viendo más adelante cuanto a la construcción vertical que ya empezó a ensamblear la atracción yo espero que empiece en el lunes ¿por qué lunes? porque el parque no abre entonces tienen la posibilidad de ir por las piezas de manera rápida sin tener que estar cerrando los accesos ni mucho menos entonces tienen tres días que el parque no abre lunes, martes y miércoles para empezar a llevar las piezas al sitio de construcción y empezar con el montaje vamos a estar yendo esos días a ver qué podemos observar a ver si si empiezan esos días la construcción vertical y cualquier cosa les mantenemos informados chequen nuestras redes sociales nuestro facebook ya que ahí estamos subiendo constantemente actualizaciones subimos las fotos del día de hoy del día de ayer pero obviamente como que lo principal lo dejamos para estos videos también quiero agradecer a todos los que estuvieron comentando el video anterior por sus felicitaciones porque igual sus comentarios que me motivan a seguir trabajando vamos a estar yendo cada que podamos a ver la construcción el avance porque ya va muy muy rápido yo creo que si empiezan el lunes con la construcción ya para dentro de dos semanas está terminada y obviamente pues un mes de ajustes poner las luces terminar lo que es la zona de la atracción vegetación acabados fachadas etc son cosas menores pero llevan su tiempo y pues igual ojalá que para marzo mediados de marzo ya esté funcionando así que síganos en nuestras redes sociales en el youtube para seguir informados vamos a sacar videos en cuanto empiecen construcción vertical en cuanto la terminen en cuanto empiecen las pruebas de luces pruebas de la atracción en sí entonces queda bastante todavía por seguir este siguiéndolas la página entonces no se desconecten y saludos no se desconecten no se desconecten